Música Que tal chicos de MG7 Y hoy me encuentro en el Real Plaza Trujillo Porque Honda presenta su nuevo modelo Dio 110 Justamente lo hace con el guerrero del momento Patricio Paredo justamente que está detrás mío Así que vamos a ver como es que se desarrolla Pues esta nueva marca de Honda Dio 110 Vamos a ver Encontramos con Patricio Paredo Y que tal Patricio, bienvenido al Real Plaza Que tal, como está bien, contento Si, contento, contento con el recibimiento De toda la gente, el cariño se refleja Simplemente en ver la cara, los gritos, la sonrisa Ahorita estamos presentando Honda Su nuevo modelo Dio 110 Si, la nueva moto Dio 110 de Honda En verdad está bravaza De varios colores Uniseg, por así decirlo Uniseg es para estudiantes, no para universitarios Es para universitarios, para estudiantes Pero puede en verdad usarlo cualquier persona De cualquier edad Pero creo que el margen es Para una persona universitaria De los 18 hasta los 30, 35 más o menos Y tanto hombres como otras mujeres No hay colores bravazos En verdad están alucinantes Ahora sí, para hoy ¿Cómo te sientes de haber elegido El mejor guerrero de la temporada? Contento O sea, orgulloso de mil logros O sea, de haber sembrado De haber recolectado lo que pude haber sembrado Durante toda una temporada Que se refleja al final de la temporada No tanto como en la final Como en el mejor guerrero Cuéntame, ¿cómo está siguiendo la relación De Sheila Rojas con Patricio Parodi? Mira, es un tema así como No me gusta tocar Porque no me gusta tocar En mi vida privada Porque se expone mucho, ¿no? Pero así, en pocas palabras No va bien Estamos felices y contentos, ¿no? Ahora sí, Patricio Mando un saludo para toda la gente De Cupao Televisión Para el programa MGZ Un saludo para MGZ de Cupao Televisión Cuídense Entraen Gracias por ver el video.